Latinos Latinos Somos tan finos como el vino Latinos Ven pa' que bailes mi sonido Latinos La ranfra tumbada hasta el piso Latinos Amigos México es mi lingo Latinos Somos tan finos como el vino Latinos Ven pa' que bailes mi sonido Latinos La ranfra tumbada hasta el piso Latinos Amigos México es mi lingo Latinos Más finos el sonido lo que digo Mexicanos loco Mexicanos siempre rifo Taquitos de carnitas y quesito con chorizo Mira no ando erizo siempre le pongo macizo Una birria pa' la seca y los corridos de chalino Vengase mi hijito pa' que se haga bien el guiso El barrio sigue vivo y la firmeza siempre rifa Perdónenme jefita por esta vida loquita Esto ya no se me quita pero le sigo aferrado El cerro de la silla loco loco es el reinado Siempre arreglado y otras veces pascualeado De lado a lado vámonos jugando Latinos asesinos con la bala y con el filo Virgen de Guadalupe la patrona de la M El barrio nunca duerme El que se duerme pierde Verde y blanco y rojo Esto siempre crece Latinos Somos tan finos como el vino Latinos Ven pa' que bailes mi sonido Latinos La ranfra tumbada hasta el piso Latinos Amigos México es mi lingo Latinos Somos tan finos como el vino Latinos Ven pa' que bailes mi sonido Latinos La ranfra tumbada hasta el piso Latinos Amigos México es mi lingo Se prende la vela rodeado de cerros Sangre latina gracias al abuelo Rompe la piñata listos para el duelo Cuidando el terreno suelten a los perros Bañado en salsa Viva la raza Día de muertos suenan alabanzas Carne asada Ya sabes que tranza Suena el mareach y me escalpa la panza Avanza en la danza por la virgencita Reza el enfermo y los de la pinta Con tinta en la piel como cicatrices Choca la guama traición y raíces Pa' todos mis compas que cruzan el charco Venga morena Súbase al barco Sabemos traemos con queso los tacos La unión de familia El peus con el Michael El peus con el Michael Desde la consti para el mundo Esto es Latinos Somos tan finos como el vino Latinos Ven pa' que bailes mi sonido Latinos Latinos La ranfla tumbada hasta el piso Latinos Amigos México es mi lingo Latinos Somos tan finos como el vino Latinos Ven pa' que bailes mi sonido Latinos La ranfla tumbada hasta el piso Latinos Los amigos México es mi lingo Eres igual que un estaleón entre las mulas Te convertirás en una leyenda Igual que Pancho Villa o Joaquín Murrieta Abajo Para mi jeitos Salud Salud Salud